Es súper peligroso, Emiliano. Al final ya no sacaron. Si te dejé la toalla, te dije que te la trajeras. ¿Qué onda, Lemonyers? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Sofie del Team Lemongrass. ¿Qué va a que te les voy a dejar mi Instagram? Para que vayan y me den follow. Acompáñenme. Ojalá me vaya a tocar un elevador solo. Imagínate que me toque con personas, a ver si como viaja loca porque ahí estoy, le estoy hablando a una cama. La verdad es que no estoy tan contenta de este castigo. Acabo de llegar al departamento de Emiliano, porque es que me puse de acuerdo con su primo, porque mis papás se fueron a trabajar, su hermano está en la escuela, para que él me abriera cuando llegara pronto. Tengo miedo de que no esté ya que se la haya olvidado. O que Emiliano se haya ido. Eres con like porque es muy temprano. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Bienvenida a 24 horas esposado! ¿Quién te abrió o qué? Tu primo. Le mandamos un mensaje a tu mamá, explicándole por tu castigo, y todos comentaron que me tocará mi esposada. No es como que yo la vaya a disfrutar esposada. ¿Cuál es el video de los bolés? Ajá. Están marcando. ¿Hola? ¿Qué pasó? Pues terminé el... la escuela, espérate. Ah, vale. ¿Qué les gusta más? Pues hoy en un rato lo puedo hacer. ¿En mí? En unas dos horitas. No sé cómo se va, pero aquí abajo comento y cuando las me les gusta más. Vale, vale. Tengo que hacer una tarea. ¿Pero yo que voy a hacerme todas estas tareas? Pues me vas a esperar, yo creo. Pero tengo tiempo. O sea, se entrega en la tarde. Oye, las pusiste mal. Bueno, yo estoy cómodo, tú no. Mira. No es cierto. Si vamos a caminar, vamos a caminar así. ¿Y las Shavos quién las tiene? Tiene el Shavo. ¿Y dónde está el Shavo? Es que, a ver, Shavo dijo que si ya los tenía iba a hacer trampa y me las iba a estar quitando. Entonces el Shavo va a llegar como hasta las 4, para cambios y así, que si tienes que caminar así. Pero hoy voy a hacer ejercicio, ¿eh? Entonces me vas a tener que acompañar. Bueno, pues... Empecemos el día. Pues como ya dije, hoy voy a hacer ejercicio. Y me marco una amiga porque tengo que hacer un reporte en el castillo de Chapultefec. Bueno, vamos a hacer ejercicio hoy y luego vamos a ir al castillo de Chapultefec. Te vas a tener que quedar con esa playera todo el día, ¿eh? No me la puedo quitar, ¿verdad? No. No, sí se puede. Una, dos, tres. ¿Y dónde va a quedar eso? Aguántame. Esto lo pasamos por aquí. Empezamos a sacar. Claro, me la voy a poner. Ya, mejor la metemos. Hazte para allá. Ahí está. Les quiero contar que a mí tarda como niña en arreglarse. Sí. Asiento a ti, que no puedo. Voy a entrenar con pillana. Saben lo que es eso. Vamos. No, espérate, me voy lavando así. Ahorita te lo damos. Todavía falta desayuno porque yo no desayuné. Aguántame, aguántame, aguántame. Ahí está. ¿Lo puedo si finalmente seco yo? Sí se nota que no se ha bañado, ¿eh? Yo te hablo como un minuto. Vamos. Ya vamos. Oye, te imaginas. Culpa de Emiliano por ser tan pudiente. Sí, que al final alguien descompuso la puerta, entonces no vamos a poder pasar. Llamamos a los de seguridad y sí, alguien la descompuso. Solo intenté y dije, ¿qué tal? Sí, mágicamente está mi huella. Y la puse mil veces y la cama me la sacó. Vamos a dejar que ir al depo porque yo me voy a bañar. No te vas a bañar. Gracias. Mágicamente. Pues ya, ya entramos. Solo estoy en shock. Estuvimos como 40 minutos aquí afuera esperando. Esperando. Y de no hacer este men y la desbloquean. Vamos a hacer ejercicio porque este día yo tengo muchas cosas que hacer, entonces vamos a correr. Aquí viene a la gente que hace mucho deporte. Obviamente como él, ¿no? Pues... No ves. Siento que esto va a ser súper peligroso porque el niño está corriendo y me está lastimando la mano y no le está importando. Aquí me voy a quedar. Espérate, espérate. Así te cansas más, eh. Espérate. Así te cansas más, así te cansas más, así te cansas más. Eh, porra. Sí, gracias. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Demasiado para mí. Con permiso, voy a seguir. Estaba por ahí atrás y estaba supervisando de que ya nos vayamos porque estamos hablando del día. Es que al final ya nos sacaron. Es que acá no sabe comportarse en el gimnasio. Es que ya le ibas a discutir a la señora. Es que ya le ibas a discutir. Es que me dijo como, no, que no sé qué. Me volteé a la cara de, ¿qué haces, brother? Entonces, ahorita yo ya no puedo venir. O sea, aunque sea socio del gimnasio, ya no puedo. Porque acá empezó a ser desastre. Me voy a tener que bañar, eh. No es broma, es neta. Mejor no. Me pongo un traje de baño y ya. Me voy a quedar aquí. No, no planeo entrar. Quédate aquí afuera. Ni quiero entrar, eh. Bueno, les quiero contar. Mi plan era, íbamos a enseñar, íbamos a patinar. Algo divertido para que nos dificultáramos. Espera, te estoy contando mi plan. Bienvenidos a donde Emi hace sus necesidades. Ahora sí, mientras Emi se baña, yo les voy a contar mi super plan. Mi plan era, me voy a tener que sentar aquí. No, me voy a mojar. Voy a tener que ir al castillo de Yoctepec a estar haciendo apuntes mientras él me dice que ha gustado. ¿Qué es lo que hacemos como un Lemoner VIP? Pues el Lemoner VIP de este video es lemongross.zofileano. Es el que ganó. Y si quieres ser el próximo Lemoner VIP, tienes que comentar en los Instagrams de los siete. Seguirnos a los siete. Y estar suscrito al canal y activar la campanita de notificaciones para poder ser el próximo Lemoner VIP. Así que lemongross.zofileano. Espera pronto, que ahí te van a estar comentando todos en tu Instagram. Oye, pasa, pasa esa toalla. ¿La toalla? Pase por ella. Si te dejé la toalla, te dije que te la trajeras. Ay, qué paradoxión, papá. Seca. Está bien, gracias. Bueno, ya. Salte. Oye, tú me mojaste ya. Ven mi playera. Bueno, ya, salte. Pero si se te va a secar. Ya, ya me voy a salir. Vamos. Mientras Emi se está secando sus partes íntimas, se mueve mucho. ¡Me saltó la puerta! Oye, estoy cremeando, fíjate. No vuelvo a grabar otro 24 horas y menos con Emiliano. Como el don le urge hacer su tarea, yo le voy a robar de esos botecitos que son leche condensada. Y le vamos a robar estas tablas. Mira, mejor unos jules. Sí. Con estas se volamos. No manches, veo el tráfico. Mi plan estaba muy cool y llegaste tú y lo cambiaste todo. Oye, Dani, ¿me puedes repetir lo que acabas de decir? Es que, fíjate que la tarea va a ser hasta la próxima semana, no era para mañana. Ay, ¿es neta? Sí, te lo juro, perdón. Es que ya estoy aquí, ya estamos a nada de llegar. No, 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 no te preocupes, no te preocupes. No, no vayas. No, si quieres yo lo hago después, en serio. Perdón, eh. Es que no sabía. Cuídate. Bueno, igual, perdón, eh. Sí, sí, sí. Bye. Nos acaban de cancelar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Ya nos vas a regresar? Pues yo ya tengo hambre. ¿Quieres comer algo? Los tacos. Es que, a ver, ya estabas hasta acá. Hay puestitos aquí en la calle. Me debes de pichar unos tacos. Pues vamos. Aparte, bueno, traemos unos desayunos. Vamos a poner marcas. Desayunos improvisados, eh, o sea. Que Emi me sacó corriendo de su casa. Yogurt. Y bueno, ahorita ya nos vamos a comer. Aparte está nublado. Se ve que va a llover. Les juro, es imposible enojarme con Emiliano. Estoy de malas y no sé cómo encontentarme con Emiliano. Me tienes que dar comida. Ya, vamos a comer. Hola amigo, ¿algo para que no viajes? No, no. ¿Qué les damos? Esta es de los tacos. Ahí está. Las papas. Danos ese paquete. Paquete de huevos. Por favor. Están preparando nuestra comidita del día de hoy. Pensaron que me llaman a mi novio. Qué asco. Chicos, les quiero contar que está horrible. Son las 3 y media y Emi no me ha alimentado como el encargado que es. Y ya decidió el desayuno express porque yo iba a hacer huevos. ¿Está bueno? No me puedo quejar después de todo lo que me toca su vida. Es que comer con una esposa está muy complicado. Pero muy complicado. no quiero quejar mi madre, tories con una esposa está muy察ca. Estaba ya como el de mía viejos. Es muy divertida Y para la gente que no es aquí de México, Chapultepec, pues es una zona increíble Porque está el bosque, está el museo, está el lago, están los puestos Están niñas que nos dejan plantadas Ahora sí que hay mucho que hacer, pero tenemos Aparte de toda la gente, en verdad todos voltean y se nos quedan viendo con cara de estos locos ¿Qué hacen? Y así ahí sentados, aparte estamos ni siquiera en la esquina de la escalera Bueno, estamos esposados y no podemos hacer mucho Lemoners, aparte es súper gracioso porque nos ha parado muchísimos Lemoners para pedirnos fotos Y les digo eso como, no, no podemos porque estamos Estamos así Y es raro Pero aparte, ay, estamos súper lindos, nos amemos mucho a todos Ya nos vamos para la casa, no hay de otra No tenemos otra opción Así que ahorita nos vemos Si llegamos después de dos horas, no me estés Les juro, quiero matar a Emiliano Que van a tener una casa, mis papás aún no llegan Vamos a ver la descripción rata Tengo sed Párate por tu agua Ok, me paro por mi agua No ¿Por qué se me encontró aquí? Vamos No quiero aguasión Vamos a ver una pelilla Vamos a ver dos en día Ok, y yo tengo un trato Mejor vamos a hacerlo más justo Hay que poner una encuestita aquí Ustedes voten aquí ¿A cuál de los tres hombres les gustaría que lo esposáramos con una Lemoner? ¿24 horas esposada con una Lemoner a cualquiera de los tres? Bueno ¿Cómo se llama? ¿Sofi? Hola, Lito Saluda a la cámara Hola Es que estamos grabando en 24 horas esposados Bueno A lo mejor te marcamos el teléfono de Emiliano Porque para que escuche más fuerte Y para que me escuches en el speaker ¿Qué onda, Lito? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mí? Bueno, te voy a platicar A lo que viene la llamada Te acabamos de nominar a un reto Porque Sofí dijo Que si este video llegaba a más de 15 mil likes Yo tenía que salir con una Lemoner esposados Durante 24 horas Pero yo le dije ¿Por qué no hacer lo más justo Que se haga una convocatoria entre los tres hombres? Vamos a poner una encuesta en el video Y van a votar por ti, por Nat o por mí Y ya el que gane le toca salir su cita ¿Qué te parece? Bye, es un buen reto Esta camarita que viene aquí Se va a quedar para seguir grabando todo lo que hacemos Leóner No, el chinfune es muy agotado, la verdad Yo estoy cansado O sea, me duele arreglar la muñeca Pero es todo padre Luego me di la enojada de la vida Cuando la amiga de Emi nos canceló Pero bueno, ya Estamos cansados y ya es hora de dormir Y si se preguntan, ¿dónde están los papás de Emi? Están allá afuera Mañana tenemos un ensayo A las 9 y media tenemos que estar en Bogot Y aparte mis papás van a ir por mí como a las 6 de la mañana Bueno, como lo pidieron los rulés Cuando cumplimos el reto Bueno, lo cumplí porque el reto, según esto, era para mí, ¿no? Pero también se le afectaba a Karen Pero fui un daño colateral ¿Quieres el baby? Ay, no Te juro, todo el día me estuve aguantando Porque dije como, no puedo hacer Pero ahorita siento como... O sea, hiciste pipí en la mañana muchas veces Y ahorita quieres volver a hacer pipí Pero ¿por qué no he hecho pipí en todo el día? Bueno, ya, ya, ya vas Y yo me quedo afuera Sí, yo me espero Adiós Aquí comenten qué les pareció el video Si estuvo padre, si no ¿Qué otro shippeo les gustaría que hiciera este 24 horas? Y no se olviden de suscribirse Dejar su like Comenten lo que quieran ¿Ya? ¡Qué rápida! Shava, Shava Ya está su papá afuera Ya les voy a quitar esto Ya, ya están por sol Adiós Emiliana, te veo al rato Adiós Emiliana, te veo al rato Adiós Emiliana, te veo al rato Los quiero mucho Adiós Emiliana, te veo al rato Brother John, Brother John Morning bells are ringing Morning bells are ringing Ding, dang, dong Ding, dang, dong